Mujer A la pastrina Tienes vibración Personativa Pasionada Tienes el perfume De un naranjo En flor El divino Porte de una Majestad Sabes de los Filtros que hay en él Amor Tienes hechizos De la libriandad La divina Magia de un atal De ser Y la maravilla de la Inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir Buket 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 Mujer 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 Mujer